Bueno, nosotros creemos que la renovación del PAN debe tener un cambio. Yo creo que es fundamental trabajar por ello. Yo en particular, en su momento, me registraré como candidato a la Dirigencia de Acción Nacional. Estamos dialogando, Josefina y Ernesto Cordero, un servidor, el tema de cómo hacer, cómo sacar lo mejor del PAN en este proceso electoral. Y el tema del Pacto por México es un instrumento que autorizó el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo, pero desde mi punto de vista tiene elementos que le faltan. El Pacto por México es incompleto. ¿Por qué? Porque no tiene a la sociedad mexicana. Y la fuerza del PAN se ha vinculado a cuatro elementos de trabajo constante durante su historia. Primero, acción responsable. Segundo, legitimidad, siempre ser legales. Tercero, fortalecer instituciones. Y cuarto, fuerza de la ciudadanía. Y en el Pacto por México, el gran ausente ha sido el ciudadano y la ciudadana mexicanos. Y hoy el PAN, si quiere continuar en el Pacto, desde mi punto de vista y en la Dirigencia Nacional, implementaríamos acciones para que la sociedad mexicana fuese escuchada. Hoy el PAN tiene que apoyar a los mexicanos. Nosotros venimos de Tijuana, donde los empresarios se han amparado contra la homologación del IVA en las zonas fronterizas del 11 al 16, que ya encareció 10% la vida de las familias en las zonas fronterizas. Le hace falta el trabajo con su electorado. Dos, yo creo que el Pacto por México no requiere de muchos reflectores. requiere de más reflexión y más trabajo con las instancias legislativas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República para ir trabajando, obviamente dándole el peso específico de quién es quién en el Pacto. Yo creo que el PAN ha sido una institución que ha sabido y que está poniendo como prueba una nueva manera de llevar las políticas públicas en México, separar la política de la economía. ¡Gracias! ¡Gracias!